Con los dispositivos de la marca Softbee podrás refrescarte en cualquier rincón de tu patio. Es más, no solo tú puedes refrescarte. Dependiendo de la versión, el Ecojet puede enfriar espacios de 74, 139 o incluso 260 metros cuadrados. Parece demasiada potencia para un ventilador normal, ¿verdad? Pero es ahí donde entra en juego su principal característica. Este es un dispositivo multifuncional que no se limita a transferir aire caliente de un lugar a otro, sino que además atomiza partículas de agua. Estas partículas se llevan el calor, por lo que la temperatura desciende en estos grandes espacios. Podrás mantenerte fresco y bajar la temperatura de la zona que te rodea por diferentes precios, que dependen de la capacidad. Por un dispositivo con una superficie mínima de refrigeración, tendrás que pagar 1.748 dólares, mientras que el modelo más potente cuesta 2.349 dólares. Sleet Up Estas contraventanas se abren pulsando un botón y se cierran de la misma manera. No podemos decir que se trate de una solución primordial porque abrir las contraventanas manualmente no es un problema. Sin embargo, hoy en día la gente prefiere hacer cualquier tarea sin moverse de su asiento, por lo que esta solución es definitivamente relevante. Pero ahora veamos cómo es el proceso. La empresa Sleet Up equipa las contraventanas con bisagras motorizadas que se accionan a distancia. Los mecanismos son poco llamativos y durante la instalación, la empresa se asegura de que el exterior no se ve afectado en modo alguno por esta útil solución. FanGates Las empresas rara vez crean soluciones que sean a la vez estéticas y funcionales. Pero esto es exactamente lo que lograron los desarrolladores de la puerta que ves en la pantalla. Cada una de las soluciones presentadas es estéticamente agradable y las puertas tienen buen aspecto tanto abiertas como cerradas. Y el proceso de transición de un estado a otro es especialmente agradable. Es sencillamente hipnotizante. La funcionalidad es especialmente atractiva para quienes desean ahorrar espacio. Cuando está plegada, la puerta no ocupa mucho espacio, por lo que el propietario podrá guardar objetos que no podrían colocarse ahí si hubiera una puerta tradicional. Por cierto, a veces las puertas de interior también pueden ser estéticas y funcionales al mismo tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, una solución de Clemens Togler para ahorrar espacio. Kitchen Box Si no quieres o no puedes instalar una cocina completa en tu patio trasero, puedes recurrir a esta solución de camping. Cabe señalar que este producto de la empresa Tentbox no difiere mucho de una típica cocina exterior. Hay una estufa, sillas, mesa, utensilios de cocina, una tabla de cortar e incluso un para vientos, a diferencia de algunas cocinas más grandes. Además, hay varios accesorios como recipientes para condimentos, una espátula y una vajilla universal con asas y tapas extraíbles. En términos de durabilidad, la cocina Tentbox está ciertamente por detrás de las opciones tradicionales, pero es poco probable que se dañe, porque está hecha originalmente para su uso en duras condiciones al aire libre. La cocina está alojada en una caja fácil de transportar, algo que no suele ser posible con las cocinas convencionales. Este producto cuesta 628 dólares, que son apenas unos centavos en comparación con otras cocinas más grandes. Biomath Instalar un toldo de jardín, al igual que abrir las contraventanas manualmente, no es una tarea demasiado difícil. Sin embargo, también puede simplificarse considerablemente. En este caso, no se han utilizado mecanismos especiales ni alta tecnología. Se trata de un proyecto estudiantil inspirado en la biología. Existen algas unicelulares que se fijan verticalmente y que tienen espinas que actúan como aletas, que por su forma impiden el desplazamiento horizontal. Al igual que las algas, la forma de estas aletas de madera evita que se desplacen. Todo permanece en su sitio y el toldo puede montarse y desmontarse rápidamente. Además, las algas no utilizan pernos, tornillos ni otros elementos de unión, por lo que en el proyecto presentado no hay nada parecido. Por ahora, es poco probable que puedas construir una estructura similar por tu cuenta. Sin embargo, es posible que en el futuro veamos soluciones de este tipo en cualquier hogar. Y no solo eso, Biomat también fabrica otros objetos inspirados en la naturaleza. Por ejemplo, muebles y esculturas con fibras de lino en su construcción. La compañía Omelette asegura que sus productos te harán preguntarte ¿por qué no ha sido así siempre? ¿Estamos de acuerdo? Al menos este gallinero nos hace pensar de esa manera. Diez gallinas viven en su interior totalmente protegidas de los depredadores, ya que es poco probable que sus colmillos y garras puedan con el robusto armazón. Si es necesario que las gallinas puedan pasear con seguridad, la empresa ofrece una malla de acero de dimensiones adecuadas. Aparte de las gallinas, por supuesto, también está el usuario. Omelette también ha hecho todo lo posible para hacer su vida más fácil. Dispone de una bandeja de anidación retráctil, bandejas de excrementos retráctiles y fácil acceso a todos los demás elementos internos. Además, la superficie de toda la estructura tiene una textura fácil de limpiar. El precio del gallinero más sencillo sin el complemento es de 1.777 dólares. Con una malla de 4 metros y la puerta avanzada, el precio sube a 2.603 dólares. Pit Boss Este ahumador de Pit Boss ha sido adaptado a los tiempos modernos. Si instalas una de estas soluciones en tu patio, podrás tomar tu teléfono y ajustar la temperatura deseada, así como el temporizador de encendido y apagado. Algunos modelos tienen incluso un panel de control, por lo que el usuario tiene dos opciones para regular el rendimiento del ahumador. Por desgracia, hay algo que no ha cambiado. El aparato no cocina sin ayuda humana. Sin embargo, la empresa Pit Boss ha hecho avances en este sentido. Todos sus modelos tienen una gran ventana a través de la cual se puede observar el proceso. También dispone de orificios de ventilación ajustables, prácticas bandejas para añadir combustible y mucho más. Y sí, los creadores le dan la oportunidad de elegir. Hay modelos por 200 y 800 dólares y un montón de opciones diferentes entre ellos. Blue Whale Spa La suciedad, los insectos e incluso los animales domésticos, suelen entrar en las fuentes de agua descubiertas, como jacuzzis o piscinas. Pero gracias a esta solución, no entrará nada innecesario. Las cubiertas de Blue Whale Spa no dejarán entrar en el agua a nadie ni a nada que no sea un adulto. Son fáciles de abrir. Una parte se pliega sobre la otra sin dificultad y luego se cuelga todo en la parte lateral del jacuzzi. Por cierto, plegar la tapa de esta forma es una solución que, según los creadores, evita cualquier daño y contaminación. El único problema es que la empresa no especifica si su solución es compatible con los jacuzzis de la competencia, por lo que deberás informarte bien antes de comprarla para no gastar 252 dólares en vano. Este producto, que cuesta 175 dólares, lo puedes poner debajo de tu hoguera. Y no solo como decoración, el soporte de la empresa Brío protege las superficies. Está hecho de acero inoxidable y no tiene piezas complicadas. Es solo una unidad que se coloca en el lugar donde piensas crear una hoguera. Puedes elegir cualquier tipo de superficie. El sitio web de la empresa afirma que la base ofrece protección para piedra natural, hormigón, madera, materiales compuestos, asfalto, virutas de madera y mucho más. Por cierto, aunque nadie usará este soporte como decoración, al menos tiene un buen aspecto y no estropeará el diseño exterior. PULOK Además de proteger tu jacuzzi de visitas no deseadas, también puedes proteger tu piscina. Esto puede hacerse con el sistema de protección de la compañía PULOK. Esta empresa puede instalar los mecanismos de deslizamiento de las cubiertas tanto en bloques visibles como en lugares ocultos, como en el fondo de la piscina o bajo tierra. En general, cada usuario puede encontrar la solución que más le convenga. También es posible elegir la forma de controlar la cubierta. Hay opciones con apertura y cierre manuales. Hay soluciones que se activan girando una llave en una unidad independiente. Y hay modelos que se controlan de la forma más sencilla, con un mando a distancia. No podemos decir mucho acerca de las características de este sistema, pero no es necesario. Porque las soluciones de esta compañía con confianza realizan la tarea principal de crear una barrera contra los insectos y la suciedad. Aquacel Estos cubos se pueden usar en el jardín para que, cuando llueva a cántaros, no tengas que pensar en cómo deshacerte de los charcos. Pero no todo es tan sencillo. Los cubos se entierran bajo tierra. De hecho, deberás esforzarte para instalar una solución de este tipo. Sin embargo, está claro que merece la pena. Cuando llueve mucho, el agua se propaga uniformemente por el sistema formado por los bloques y es absorbida por el suelo o va a parar al alcantarillado, si se instala la conexión necesaria. Sin un sistema de drenaje de este tipo, las corrientes de agua simplemente se acumulan. Hay que decir, además, que tras los complejos movimientos de tierra y la instalación, el sistema no requiere un mantenimiento frecuente. El plástico hace frente a todos los caprichos de la naturaleza y, además, no interactúa en modo alguno con el agua ni con el suelo circundante. Forest Master Una astilladora de madera, una trituradora de jardín y una trituradora de mantillo. Todo esto se aloja en este aparato de 523 dólares. En su interior se puede introducir literalmente cualquier madera con un diámetro de hasta 50 milímetros, tras lo cual entran en acción un motor eléctrico de 4 caballos de potencia o 2.800 vatios y cuchillas reversibles dobles. Como resultado, la madera se transforma en mantillo. Y según los fabricantes, gracias al diseño especial de los elementos de trituración, el aparato necesita un mantenimiento dos veces menor. Sin embargo, incluso si esto no fuera así, el mantenimiento no es difícil. La trituradora tiene un diseño articulado de la tolva y el conducto, lo que facilita el acceso al interior. Scandit 5 ¿En qué te puedes gastar 15.000 dólares? En muchas cosas, pero si lo que quieres es relajarte en tu patio trasero, la mejor opción está en la pantalla. Esta sauna, hecha de abeto escandinavo, tiene aislamiento exterior completo, una gran vista desde el interior y un diseño exterior que demuestra por qué has pagado tanto dinero. Pero eso no es todo, echemos un vistazo al interior. Las paredes y el suelo son de madera Thermo Wood, mientras que el techo y los bancos son de álamo templón. Hay iluminación LED, altavoces Bluetooth, accesorios de lujo y lo más importante, una estufa eléctrica o de leña, dependiendo de la versión. Todo esto hace que la sauna no sea solo una decoración costosa e inútil, sino un lugar donde calentarse con total comodidad. Mosquito Curtains Disfrutar del aire libre sin necesidad de sofisticados dispositivos ni productos químicos repelentes de mosquitos es posible. Todo lo que necesitas es una barrera inexpugnable. Mosquito Curtains ha hecho los agujeros de su malla protectora tan pequeños que ningún mosquito puede pasar a través de ellos. Es más, ni siquiera las moscas más pequeñas, que también son una molestia frecuente para los propietarios de viviendas, podrán atravesarlos. Ni siquiera el sol atraviesa completamente esta barrera. La red está hecha de poliéster. ¿Sabes lo que eso significa? Esta barrera contra las plagas y el sol también es muy difícil de dañar. Puede resistir fácilmente tanto el viento como otros impactos físicos. En cuanto a la dificultad de instalación, según la empresa, es de 3 puntos sobre 10. Serrestonau ¿Es difícil instalar un invernadero en el patio? Para nada. Basta con ver estas imágenes compartidas por la compañía Serrestonau para comprobarlo. Sus invernaderos son una construcción metálica con elementos que se unen entre sí de forma rápida y sencilla, formando una estructura completa en un abrir y cerrarte ojos. Después, viene el techo y las paredes de lona. Para muchos, la ausencia de cristal o policarbonato puede parecer una desventaja. Sin embargo, esta solución es mucho más rápida de instalar y tiene unas características de protección bastante buenas. La lluvia no la arrastrará, el viento no se la llevará, y si algo sale mal, la rapidez de instalación será clave. Haven Wood Aquí tenemos un invento dos en uno que incluye una mesa y una chimenea. Esta solución multifuncional es imprescindible en cualquier terraza. El precio de 2.200 dólares parece sorprendente, pero esta elevada suma está bastante justificada. Las mesas de Outdoor Grid Room Company se fabrican totalmente a mano, lo que da lugar a colores, texturas y patrones únicos con distintas variaciones. Además, algunos modelos utilizan una base de grafito recubierta de polvo resistente a la interperie, vidrio gris y otros materiales nada baratos. El fuego tampoco se queda atrás. Es bastante potente, gracias a lo cual proporciona una gran cantidad tanto de luz como de calor. Y la mesa puede utilizarse tanto con gas propano como con gas natural. Y todo lo necesario está incluido en el kit por el precio indicado. Outmoss Las personas a las que les gusta construir todo por su cuenta estarán encantadas, porque Outmoss proporciona kits que se pueden utilizar para construir fácilmente un toldo. Los kits incluyen diferentes cantidades de soportes, tornillos y pernos de anclaje, por lo que cada kit es adecuado para construir un tipo específico de toldo. Por ejemplo, con el kit más barato, que cuesta 528 dólares, puedes montar una estructura pequeña que incluirá un total de 8 soportes. También hay un kit por 1.500 dólares, que ya incluye varias docenas de fijaciones. Como ya te habrás dado cuenta, los postes de madera no están incluidos en el kit. Tendrás que comprarlos por separado o crear un toldo realmente único, con materiales que tengas a tu disposición. Host Hat Esta no es solo una caja para mangueras que te permite deshacerte del desorden, sino una caja que ya viene con una manguera. Se diferencia de los análogos tradicionales de buena manera. Tiene 30 metros de longitud e incluye un núcleo interior de látex reforzado de 3 capas, que le confiere mayor durabilidad y resistencia que las mangueras de PVC convencionales. Además, sus creadores afirman que también es un 70% más ligera. Es más, hay dos mangueras de acero inoxidable que también rinden bien en todas las pruebas, y un pulverizador que tiene múltiples ajustes. En definitiva, por 295 dólares, puedes conseguir un producto que convertirá en chatarra a la mayoría de tus mangueras actuales. Farabo Kiwapo ha creado un garaje para bicicletas por 1.635 dólares, perfecto para quienes desean un objeto atractivo en su patio trasero, en lugar de un montón de metal. La solución de la empresa está hecha de contrachapado de abedul encolado, y el techo es de chapa de acero galvanizado. No es el nivel más alto de protección, pero Kiwapo equipa los garajes con una cerradura de travesaño, con dos llaves y un par de cables de acero adicionales. Sin embargo, como ya se ha mencionado, lo importante es que este garaje no parece un horrible coche blindado, y protege tu bicicleta de la lluvia y el viento sin ninguna dificultad. Cabe destacar que hay espacio para dos bicicletas. Se pueden introducir perfectamente en el sistema de raíles, y hay espacio suficiente para guardar muchos otros objetos. Ocultalis Si tu valla no ofrece suficiente intimidad y permite a tus vecinos ver todo, aquí tienes una solución para construir una valla completa sin tener que demoler la existente. Para hacerlo, se utilizan listones prefabricados que se fijan rápidamente a la valla metálica. Por supuesto, sigue habiendo huecos, pero son tan pequeños que nadie podrá ver lo que ocurre en tu casa, ni siquiera de cerca. También vale la pena señalar que cada listón está hecho de acero inoxidable, por lo que puedes no preocuparte por la estabilidad de la valla. Si la construcción existente fue capaz de hacer frente a todos los desafíos, la adición de Cloralis no hará que sea menos estable. ¡Suscríbete al canal!